Isbo miente, no tiene cuerpo marcado, es maquillaje, fotos, el ex concursante de la academia, fue exhibido en redes sociales después de que se descubriera su vil engaño, pero, resulta que un usuario de Twitter descubrió la mentira del cantante y fue por medio de fotografías que lo comprobó, resulta que Isbo se encontraba como invitado de una celebración del Pride o el orgullo LGBT, mientras él se tomaba fotos con otras personas, un fan que estaba en el lugar se dio cuenta del engaño. Quizá te interese, la academia, Isbo habla abiertamente sobre su sexualidad Isbo miente, no tiene cuerpo marcado, es maquillaje, fotos, resulta que el marcado cuerpo de Isbo que vemos en redes sociales y vídeos con su nueva agrupación de strippers, son parte de una aberrante mentira, pues se trata de mera ilusión óptica lograda con un poco de maquillaje. El famoso six pack, o músculos del abdomen, no existen en Lisbo, se trata únicamente de maquillaje que da el aspecto de musculatura, así se aprecian en las siguientes imágenes que reveló un usuario de las redes sociales. Mira las fotos de Isbo, Isbo miente, no tiene cuerpo marcado, es maquillaje, fotos, let's blockade, es guay. Gracias. 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 Gracias.